¡Hola! ¿Cómo están? Por aquí hoy es viernes Y ando Este En el cuarto de Leon Sacando ropa Porque esto es un cuento de nunca acabar Y él sacándole la ropa Que ya no le va quedando Por la ropa que tiene nueva Para que se la vaya poniendo Porque se me olvida ¿Qué es lo que tiene? Entonces tengo que ir revisando Y bueno En el video pasado creo que les había enseñado Lo de los zapatos y bueno ahorita Este ¡Ajá! Yo tengo que estar pendiente, él está ahí en la sala Con Nick pero bueno, estoy yo aquí Vendiendo Andando gateando A sacar cosas que sí Que ya acá Estamos hoy a 23 de Agosto Y en las mañanas está Frío Lo tengo que sacar con Un abriguito Bueno, un abriguito Un suéter Entonces ya La ropita así como De verano Se la tengo que poner Pues los fines de semana En la tarde Así que salimos nosotros Porque en la mañana para salir No se los voy a poner Entonces bueno Tengo que ver eso Miren lo que le compré el otro día En Walmart Un traje de otoño Miren Dice Newest pumpkin in the patch Y miren el pantalón como es Puros Pumpkins Entonces lo tengo que sacar de allí Lavarlo Y pues en eso estoy Tratando de hacer espacio también Acá con los ganchos Para Para lo que se necesita De verdad Y bueno Ay Dios mío Él está ahí Y miren Como está el cuello Viendo para arriba Viendo la cámara Pero bueno Entonces eso es lo que estoy haciendo Dentro de un rato vamos a salir Vamos a ir a A Target Porque necesitamos comprar unos regalos De cumpleaños Y pues eso Eso será lo que haremos Y creo que vamos a ir a comer pizza Hoy salimos de la casa Y estamos en la ciudad Y estamos en Italy Se llama este lugar Así Queda en pleno downtown Por aquí anda Nick Cuadrando su teléfono Y por supuesto Liancito Que él va con nosotros Para todos lados Sí Miren Está bien chévere Esto tiene cosas arriba Podemos tomar el ascensor Porque andamos con el coche Quedamos cargados Porque llevamos ahí Un regalo Para el hijo Unos amigos Que vamos a ver Entonces bueno Vamos a seguir viendo Ay Miren que ricura de dulce Ay Dios mío ¿Tiramisu? ¿Tiramisu? ¿Qué es esa bola? Miren esa bola Se llama espera Se llama espera Miren Acá venden hasta cosas de cocina Y me voy a llevar este Para rebanar el queso Así compro el queso En bloques Y lo puedo rebanar Yo misma Sale en 10 dólares Vamos a seguir viendo Aunque hay productos Italianos También hay productos Digamos nacionales De acá De Estados Unidos Al menos la leche Y tienen las agüitas Que me gustan Que rico Y ya esa es la salida Pero nosotros Todavía no nos vamos Vamos a subir Y a seguir viendo Y tú Pórtate bien Vamos al mundo De los quesos Vamos a ver por acá Que hay Salami Uy Esa es nevera Acá Y estos quesos Tan grandotes Pancetta Look at this Pancetta babe It's like the bacon But with more fat Your backpack is open It looks good Miren esto Miren Miren Este afocacha Lo airea Está Lo suave Está divina Y aquí estamos En la parte de carne Nick me lo dio Porque se lo iba a comer Todo él Wow El pescado Por acá Miren 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 Esa La matuna Con sal Vamos a hacer por aquí Y va No me acuerdo Cómo se llama Este El vas Pero es chileno Y enteros También La parte de la pasta Donde venden pasta Como tal Es como Un supermercado Es bien grande Esta parte de arriba Pero Nick está loco Por llevar Son unas pastas Y como Y como la favorita De él Y me gusta Orechiata ¿Qué es eso? Es It means like ear Ah Las orejitas Los Maybe the other side Esas que él dice Son los Los medium shells ¿No? Yeah Kind of Kind of like that Mira que grande Este Esto Lucas Cruz How big Vámonos Hay que ir más baños Fuimos a uno allá abajo Entonces seguimos por acá Así la logra de los condimentos Pues tengo que venir para acá Obviamente Vamos a ver Que hay por acá Que yo no tenga Algo que me parezca así Interesante Todos estos son orgánicos Mira Vamos a ver Que tal Ok Ya recorrimos Todo por acá Todo esto Es el área De vino Y champán Y Toda esta madre Mira que jarra más chula Con esos limones Adentro Y bueno Al final Lo que agarramos Fue Can you show The sauce Es una salsa Para las pastas Pero Dice que es siciliana No sé Nunca hemos probado Un sabor así De queso Sino que Nos llevamos la pasta Y el cortador de queso Y aquí estamos en el Del Riverwalk De Chicago Miren por allá Están todos Bueno no todos Muchos restaurantes Y se comen así En la orillita del río Este es el río Que en marzo En el día de San Patricio Pintan todo de verde Ese es el bote Que hace el tour Por arquitectónico Por los edificios Ese tour yo lo he hecho Yo he hecho Yo he hecho Ese tour Como twice Sí Eso es muy bueno Te van explicando Te van explicando Los edificios Los años Que tiene Y todo lo demás También aquí Hay una parte Donde puedes rentar Kayaks Y darle hacia el kayak Por todo esto Está bien chévere Y este edificio Y este edificio Que tenemos aquí Arriba Es el Trump Tower El edificio De Trump Es nuestro presidente Ya señor Y bueno Esta calle ¿Cuál es esta calle? No sé Bueno pero aquel Que va allá Es Michigan Avenue Y allá arriba Está el London House Que hay un bar Y todo lo demás Y la pista Desde ahí Es brutal también Quizás podríamos hasta ir allá Al London House Es bien cool Este Primera vez que andamos con Liam Así como tal Paseando por aquí Por Dun Town Teníamos tiempo Que no hacíamos esto ¿Verdad? No me acuerdo Cuando fue la última vez Que hicimos esto Pero Y no me gustó Muchos de los coches Y nos pasamos Pero eso es Pero no Estaba en aquí Realmente no es que vengamos Mucho para acá Pero bueno Hay que Para salir un poquito De la rutina Lo que siempre es bueno Hay un señor Tocando ese instrumento Es escocés Miren Y para acá Si vienen Acá también tenemos Los autobuses Esto Para que hagan el tour Por toda la ciudad ¿Ven? Aquí hay de esto También Y se montan ahí Y los llevan Por todos lados Seguimos La gente Como nos ven grabando Creen que somos Turistas también So nice Look at all the rooms You can see the drapes open The curtains Alguien por allá Se va a casar Allá va la novia Con su vestido de novia Estamos en Michigan Avenue Very nice Oh mira Hookah Los zapatos Tienen su propia tienda Acá abajo No lo había visto Por ahí Ah ya está Allá atrás está un Ulta Y yo como compré En ese Ulta Hace años Hace años Hookah Y en coach Oh mira Allá está La water tower La John Hinkle Y esos son De Es como un elevador Que mueve Over there 360 Es over there You can see Bien interesante ¿Qué es eso? Oh Jesús Oh bueno Good Chick-fil-A arriba Bank of America ¿Quieres un poco de flash out? Finalmente Ya estamos en Navy Pier Miren Miren que fuente Los chorritos de agua Esto les encantan A mi sobrino You see that A butterfly House Oh yeah All right Give me a second here My arm is dead Do you want to push now? Vamos a tomar Unas foticos Por acá Y a los amigos Nosotros vienen Por ahí Qué bueno Oh miren Aquí queda El museo De los niños Muy lindo Nosotros una vez Trajimos a Tigre Para acá Cuando estaba chiquito Obviamente Y bien bonito Es grande Es bastante grande Y tiene bastantes cositas Se los recomiendo Uh y por aquí estoy yo Que creo que no les había dado La cara Pero bueno Por aquí estamos O sea Nick Sí que va a montar tan alto Que se le cayeron Los lentes A Annie Cuando dobló La cabeza Para arriba Miren Qué playground Está tan grande Y eso es un Illuminarium No sé Qué será Esto es adentro De Navy Pill Muy nice Yo había visto Que esto lo habían puesto Así Pero no habíamos venido Bien cool Es como Sí como les dije Como un centro comercial Aquí hay para comer Para tomarse unos traguitos Tienda Básicamente todo Ese playground Está Que Emma y Estefano Lo ven Y bueno McDonald's Por supuesto McDonald's Está en todos lados Ahí 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 ¡Eso! ¡San más llanto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llegamos aquí al final! No está Nick Oye, yo quisiera hacer eso Yo creo que esas se alquilan Y puedes hacer eso Puedes rentar Sí Oh, Dios mío Mira la espalda El agua es chavosa Sí Mucho ¡Mira, mira! ¡Muy bien! ¡Qué cool! Ya estamos en el final de Navy Pier Hasta aquí llega el muelle El muelle de la Armada se conoce en español ¿No? Y ese que viene ahí es el John Hancock La Water Tower que les había comentado antes Y esos jet skits los alquilan Así que se pueden alquilar y paseas por acá por el lago Lake Michigan ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete el Mar supplement Así que ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí estábamos Entre three ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la que hay un buen brazo de jeans Levi's, ese tipo de cosas Tienen ropa bonita aquí de hombre No me gusta Creo que Stefano tiene una hoodie con un teddy bear así Si Nick quiere algo grasoso, es decir, comida china O Five Guys ¿Por qué Nick? ¿Por qué quieres comer eso ahora mismo? Porque es... Me gusta beber Cuando tomas el día anterior, al otro día Eso es lo que quieres Esa es una jacket de ropa Está bonita Ya ¿Ves los pantalones, babe? No ¿Ves? Oh, socks Oh, ok Mira que bonito Tienes este color Pero no son khaki Son pantalones, como pantalones Oh Muy, muy thin Ok Con una ropa blanca, dices? Esa es lo que tengo Pero no son pantalones Son pantalones, como pantalones No quiero pantalones Esa es el estilo Esa es el estilo ¿Verdad tiquitico? Mi niño de nueve meses Ay, hermoso ¿Verdad? 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 ¿Verdad?